Otra estacada, siento chaval, cámbiate ya de cara Tu noche no vale pa' nada Venga mi fe, las agarren las barras Así no pa' parar, impar, que mata Venga dinos, ¿tú a qué le das? Con poco que tiene y aguanta Mucho bocazas, callar y cargantas Hablar de más, no quita la zarpa Odio que guarda, impactan tu cuerpo Va superior a bestop, el perro que ladra Creen que demuestran, pero no hacen nada Agua con M, pero Dios no tiene Se fijan en mí solo por ser como eres Venga, ¿qué pasa? Ya vida tiene Misma personas estás o no vienes Pensar, hacerte vientre ¿Qué gano yo quedándome en el gel? Calle crecí, tampoco yo la quiero ¿Qué gano yo? Más bien lo pierdo Cuento rayada, reacción común Mismo pensamiento, mismo truco No te veo, pero veo mi actitud En rojo ve el cruz Humildad no lo luce Otra cosa, no conoce Cercanía con mi gente hace el roce Ventanilla, fila que te observa Poche que ruge, persona no renta Viaje, solo me ven tirando tres No me importa que me diga Para qué hacer podría ser más sencillo No lo es, aprenda a respetar Antes de entrometer Sinceridad, no soy por de mamá Me cansa la gente que no deja de hablar Pasó por su lado, la cara la gira Otra persona estaría ya en la ruina Ya que aspiras, ¿qué pasa? No son como tú, y a la estacha Salió por otro día más de casa Para reventarle, para partirle ya esa cara Mi consejo, filtro no pasas Agresivo no me trago esa farsa Usted me calla, te largas Opa, no organizo todo Verás llegar, hay que tener un poco de humildad Y de no hablar, empezar ya a correr No vendo lo que venda por vender Para el mañana, dime no hay ayer Pasos fluyen Pasos fluyen Vida con el sangre y la muerte en tu jardín Ya, ya, el viento fluye, fluye Ya, ya, el viento fluye, fluye Paso fluye, fluye Vivo para adelante y la muerte en tu jardín No lo creía, no por nada en concreto Únicamente por mí y al fin me vi Busco mi ambiente, me tachan de loco y no sé qué decir Por fin cacar la beba, aquí un valiente Siento colega, no quiero jodir